Alfa de Sucre Que bonita que se te ve cuando sale el sol Tu carita rosa de estar de tanto caminar Lucha, lucha la vida que tu ilusión lograrás Siempre es bueno lo que haces tu, todo un mundo mejor Oye chica, oye chica buena moza que trabaja sin cesar Nunca dejes que el tiempo te marchite, no te olvides del amor Oye chica, oye chica buena moza que trabaja sin cesar Nunca dejes que el tiempo te marchite, no te olvides del amor Oye chica, oye chica buena moza que trabaja sin cesar Nunca dejes que el tiempo te marchite, no te olvides del amor Y las palmas arriba, arriba, batiendo las palmas arriba Suena, suena, vamos a las palmas Para las chicas lindas y para toda la juventud alegre El retorno desde Sucre en Provisión Esporta Alfa en vivo Una dedicación especial de parte de Roberto Para su enamorada con cariño Qué bonita que se te ve cuando sale el sol Tu carita rosada está de tanto caminar Lucha, lucha, lucha en la vida que tu ilusión lograrás Siempre es bueno lo que haces tú por un mundo mejor Oye chica, oye chica buena moza que trabaja sin cesar Nunca dejes que el tiempo te marchite, no te olvides del amor Oye chica, oye chica buena moza que trabaja sin cesar Nunca dejes que el tiempo te marchite, no te olvides del amor Oye chica, oye chica buena moza que trabaja sin cesar Nunca dejes que el tiempo te marchite, no te olvides del amor Oye chica, oye chica buena moza que trabaja sin cesar Nunca dejes que el tiempo te marchite, no te olvides del amor Nunca dejes que el tiempo te marchite, no te olvides del amor Oye chica, oye chica buena moza que trabaja sin cesar